¡Qué rico que me hayas invitado a saltar en paracaídas! ¡Sí! Pedí un crédito, comparé los CAE y tomé la opción más conveniente. ¿CAE? Sí, carga anual equivalente. Comparas los CAEs de un crédito en varias instituciones financieras. El más bajo es el más conveniente. Ahora, ¡CAE! ¡Yujú! Aprende a manejar mejor tu bolsillo con Corte y Clara, una iniciativa de Banco Replay.